Sí, la verdad que vinimos tipo de igual. No vinimos todos, eran todos delegados, como sea, presidentes, secretarios de todo ese liceo. Entonces quisiéramos venir a la charla. Lamentablemente no pudimos venir todos, pero vinimos un grupito. Una linda delegación, más o menos, ¿cuántos vinieron? Alrededor de... 30. Eran 33 estudiantes en total, y 3 faltaron, entonces llegamos a 30 más profesores. ¿Y el director? Y el director, también, que vino a la charla. Bueno, y vamos por partes. ¿Qué tal la charla? ¿Quién me cuenta? ¿Qué les pareció la charla? Estuvo interesante, bastante informativa y con grandes experiencias. Que la verdad marcan y te hacen dar cuenta de las cosas que hay por detrás de todo. Y que esto realmente es algo serio. No es una joda, que puede pasarle a mí, puede pasarle a él, puede pasarle a cualquiera. Y que hay que tomar conciencia. Lo marca bastante. Popularmente no tengo a alguien como así, claro, cercano, que tenga esta situación, por suerte. Pero sí hay gente que consume. Tal vez no a este punto, por suerte aún, pero siempre hay alguien que está con la marihuana, o con un cigarro, que siempre se trata de que lo deje, que es lo principal. Pero por suerte no estamos, por lo menos yo, no tengo a nadie. Sí, mi viejo, por ejemplo, sí fumaba, pero lo dejó, por suerte. ¿Cuál es la sensación que se llevan de acá? Porque él hablaba mucho de entender esta situación, entender que es una enfermedad, y buscar ayuda y encontrar a alguien también que te escuche, ¿no? No, ha sido una experiencia bastante linda, y nos deja mucho que aprender de que si necesitas ayuda, por más que no sea algo de sustancias que estés ingiriendo, por cualquier cosa. Hay grupos de ayuda para esto mismo. Necesitas ayuda, estoy acá, con un amigo, con un familiar. Que no tengas miedo, que lo que menos tienes que tener miedo es pedir ayuda, que para eso está.